Katia, Máximo, Miranda. Bueno chicos, ¿en qué disciplina van a competir? Con natación. ¿Qué categoría? Menores 2. Bueno, ¿desde dónde vinieron? Desde Misiones para poder representar a Misiones y a los Juegos. ¿Y de qué localidad? De Posadas. ¿Y hay chicos de otras localidades? Sí, sí. Por ejemplo, yo soy Doverá y hay una chica de Puerto Rico. Bien, ¿y con qué expectativas están para este Juego de Vita? Más que nada es para disfrutar el momento y disfrutar con nuestros compañeros. Bien, ¿y en qué clubes participan? Con el Club Capri. Con el Club Capri. ¿Hay algún chico de otro club? No. Bueno, ¿y entonces cómo estuvo el viaje? ¿A qué hora llegaron? ¿Cómo estuvo el colectivo? Llegamos al mediodía. Fue muy largo, pero re lindo porque pudimos disfrutar entre todos. ¿Hay algo que le quieran decir a sus familiares que están mirando de Misiones? Muchísimas gracias por acompañarnos todo el tiempo y acá vamos. Muchos éxitos chicos. Gracias. Saludos ahí los chicos.